Una noche fría y oscura, mi héroe, mi papá me dijo, Cuando tengas miedo y yo no esté ahí para cuidarte, abre tus ojos, levanta tu rostro y mira hacia el cielo. Él también me decía que las estrellas son sueños, que cuando no había muchas estrellas en el cielo, era porque los sueños se habían cumplido. Entonces, nos tocaba soñar más y más. Mi papá me enseñó, todo lo que me prometiera en la vida, yo podría lograrlo. Desde ese día, empezaron mis sueños a multiplicarse, igual que mi curiosidad por las estrellas y todo lo que se encuentra más allá. Mi curiosidad por el cielo me llevó a dibujar como me imaginaba que sería el espacio y sus planetas. Dibujaba a todo momento. Incluso mis amigos me decían, la artista del espacio. Hoy sueño, poner al espacio para pintar más estrellas y así ayudar a que otras personas sigan luchando por cumplir sus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!